Taxistas de diferentes sitios de Guajuapan de León se unieron para manifestar su inconformidad luego de presuntas represiones y problemas con taxistas de la agencia de Acatlima por el ascenso y descenso de estudiantes usuarios del transporte. Se concentraron en la carretera que comunica a la agencia Acatlima a la altura del cuartel militar para impedir el paso a los sitios de taxis de dicha zona con el fin de buscar una mesa de diálogo y lleguen a acuerdos para que ambos puedan laborar. Autoridades educativas y padres de familia de la Escuela Secundaria número 152 de Guajuapan denunciaron la falta de atención de las autoridades gubernamentales, ya que a un mes de ocurrido el sismo de 7.1 grados en escala de Richter que ocasionó severos daños al plantel aún siguen a la espera de las aulas móviles prometidas. Marco Antonio Martínez Ortiz, representante de la Unión de Pequeños Propietarios de Terrenos del Área Natural Protegida, el Boquerón de Santo Domingo Tonalá, informó que la próxima semana iniciarán los trabajos de rehabilitación en este lugar a través del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Con la intervención de funcionarios de gobierno, padres de familia de la Escuela Primaria Venunciano Carranza, en Putla de Guerrero, liberaron a profesores que tenían retenidos desde el 16 de octubre. Después de realizar los diagnósticos correspondientes en los inmuebles históricos afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Oaxaca comunicó a la ciudadanía en general que continúan los trabajos en el ex convento de Santo Domingo, Tehuantepec.